La verdad que sí. En todo, tribunas campo, la última experiencia de mi expulsión, una, fue exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados, a la hora de la hora me suman otro partido. Algunas cosas no sé si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso, si yo, la verdad me siento muy bien, voy a tratar de seguir adelante, argumentó el ex elemento del pachuca, Chucky, considera que lo más importante es tener la cabeza fría ante las agresiones de las personas. Chucky.